Vengo siempre, vengo siempre para que me guste. ¿Está cambiado Tandil? ¿Cuánto hace que no venía? No, no, vine hace cinco meses por ahí más o menos. Ah, poquito. Sí, pero ha cambiado un montón de cosas. Bueno, ¿y cómo lo está tratando el frío? Ah, bien, bien. Hay que saberlo llevar. ¿Vino con la familia? Sí, vengo, sí. Nada más que ahí vienen. Ahí andan disparando, ahí por todos lados. Esperando que no se largue a llover, ¿no? Esperemos que no llueva, así para disfrutar un poquito y mañana vamos. Ah, mañana se van. ¿Vinieron por poquitos días o siguen para otro lugar? No, no, el domingo. Nos vinimos el domingo y ya nos vamos para mañana, sí. Así que vamos a ver si vamos para otro lado, pero bueno. ¿Primera vez aquí de vacaciones por Tandil? Primera vez en Tandil, así es. Bueno, ¿cómo nos está tratando la ciudad? Muy bien, llegamos ayer, así que bueno, estamos de a poco recorriendo todo. ¿Qué han recorrido hasta ahora? Fuimos al Sentinela y a la Piedra Movediza. ¿Y les gustó? Sí, sí, les gustó. Les gustó. Un poco de frío, ¿no? Hoy, más que nada, poco mucho viento allá en la Movediza había, así que bueno. ¿Los precios hasta ahora más o menos? No, bien, bien, los precios bien, sí, sí, justamente le estábamos diciendo que era casi parecido a lo de allá, así que no... Bueno, ¿por cuántos días vinieron? Nos quedamos hasta el lunes. Ah, bueno, lindo, unos días más para recorrer. Unos días para recorrer, así es. De Buenos Aires. ¿Primera vez que están por acá vacacionando? Sí. ¿Y cómo, cuántos días hace que llegaron? No, llegamos ayer y nos vamos mañana. Ah, cortito. Cortito, sí, porque después nos vamos para otro lado. Está bien, ¿para dónde siguen? Cataratas. Ah, bueno, lindo, un lindo paseo. Bueno, ¿cómo nos está tratando hasta ahora la ciudad? Y bastante bien, ahora parece que la lluvia nos va a echar un poquito... ¿Se alcanzaron a pasear por algún lado? Sí, estuvimos en el calmario, hicimos las sillas, las aéreas y... Bueno, andamos acá, fuimos a la laguna, fuimos varias partes, aprovechamos bastante. ¿Tandil? Sí, sí, primera vez. Bien. Sí, recién llegamos hoy. Ah, bueno, bueno, ¿qué han visitado hasta ahora? Hemos visitado la Piedra Movediza y también el cerro, ¿cómo es? Sentinela, las aerosillas. Estuvimos en las aerosillas, sí, paseamos toda la mañana. Bueno, ¿cómo los trata el frío? Bueno, estamos con bastante frío, pero por suerte un poquito de sol porque pensamos que iba a llover, así que recién ahora está llovinando, por suerte, nuestro primer día. Caminando, haciendo mucho ejercicio para entrar en calor. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, sí, 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 estamos tratando de aprovechar al máximo, nos vamos a quedar tres días, así que bueno, en estos tres días ya nos dieron un itinerario para visitar y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, bueno, ¿piensan en salir a cenar esta noche, alguna picadita? Vamos a cenar, sí, estábamos hablando recién, si nos quedábamos acá o si veíamos a ver algún otro lugar o también en el hotel también hay restaurante, así que bueno, vamos a ir viéndolo. ¿Cómo han visto los precios hasta ahora? Sí, qué sé yo, más o menos, moderado, ni muy caro ni muy barato, pero bueno, dentro de todo accesible, sí. Sí, sí, uno viene en vacaciones y ya sabe que uno va a gastar, la verdad que va a gastar. ¿Estoy dispuesto distinto? Es una predisposición distinta, sí, sí, eso es verdad, uno se gasta, pero bueno, no, no, está bien, creo que igual hay, creo que para todos los gustos, si vos querés algo más barato irás a algún restaurante más barato o si no, bueno, nada, lo verás, pero en general creo que los precios están como en todos lados.